Bueno, pues hoy se ha declarado la emergencia sanitaria en España y nos recomiendan a todos que nos quedemos en casa para evitar que la curva de contagiados por el coronavirus siga aumentando. Así que he pensado que una buena manera de pasar el rato y de también aprovechar y hacer un poco de divulgación es grabar este vídeo donde os quiero explicar algunos detalles de un yacimiento paleontropológico súper importante e interesante como es el de la cueva de Shanidar. Esta cueva está situada a unos 750 metros sobre el nivel del mar en las laderas de los montes Zagros en el Kurdistán iraquí. Es un sitio fascinante, pero perdonadme, vamos a ubicarnos primero. Vale, como decía, es un sitio fascinante porque en los años 50 del siglo pasado entre 1951 y 1960 se llevaron a cabo excavaciones paleoantropológicas en este enclave y se descubrieron cosas muy interesantes. Pero vamos, vamos a empezar por el principio. Esta cueva, como podéis ver en las imágenes que os estoy mostrando, estaba ocupada. Es decir, allí había viviendo personas, unas poblaciones kurdas, que la utilizaban para guardar, a resguardar sus rebaños. Entonces, cuando llegó al lugar Ralph Solecki, de un estadounidense, lo que hizo fue hacer una pequeña cata, una excavación limitada de un metro cuadrado, para comprobar si realmente en esa cueva había yacimientos interesantes. Los resultados de esa excavación fueron fructíferos, fueron favorables y eso le llevó a ampliar el espacio donde se iba a realizar la excavación. Entonces, como no había espacio en otro lugar de la cueva, porque estaba, ya podéis ver las imágenes, todas las paredes cubiertas de pequeños cercos para las cabras y los animales, etcétera, etcétera, utilizó el centro de la cueva para hacer esa excavación. Una excavación de 20 metros de largo por 6 metros de ancho y que llegó a una profundidad de 14 metros. Bueno, lo importante de este yacimiento es que se encontraron nueve esqueletos parciales o completos de neandertales. Para que os hagáis una idea, en aquella época los restos neandertales eran muy escasos y además muy fragmentarios. No había huesos abundantes para poder hacer un estudio en profundidad de la variabilidad morfológica que había dentro de los neandertales. Por lo tanto, el haber descubierto estos nueve ejemplares, nueve ejemplares como digo, algunos formados por pequeñas cantidades de huesos y otros esqueletos casi completos, supuso una auténtica revolución. Además, se dieron una serie de circunstancias que llamaron más la atención si cabe. Y es que en un momento dado, se encontró en el nivel D de la excavación, se encontró un esqueleto casi completo de un andertal tumbado en posición fetal. Esto significaba que el esqueleto estaba en articulación, es decir, que los huesos estaban en el exacto lugar que quedó el cuerpo. No había sido desmembrado, no había sido arrastrado por la corriente, por animales, sino que el cuerpo estaba casi perfectamente conservado. Esto ya digo, fue una auténtica revolución. Y además, si le añadimos otro detalle, pues ya veréis que es más sorprendente todavía. Porque cuando llegaron a ese nivel, Shani Dark 4, a este cuerpo, Solé X se dio cuenta de que justo debajo había otro. Había restos de otro ejemplar neandertal. Viendo que la situación se le complicaba a la hora de intentar continuar la excavación y realizar un estudio en profundidad de los huesos, Solé X y su equipo tomó una decisión que hoy podríamos llamar un poco, en fin, descabellada. Lo que hicieron fue cortar literalmente un bloque de sedimento para sacarlo de la cueva y llevarlo al Museo de Bagdad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, es decir, y las circunstancias en las que estaba la cueva. La excavación no era fácil, había gente viviendo allí. Es decir, ya digo, que puede que hoy pensemos que esa forma de actuar fue un poco desafortunada, pero, insisto, hay que tener en cuenta la circunstancia en la que se tuvo que tomar esa decisión. Extrajeron el bloque de sedimentos de la cueva, protegido con maderas y escayolas, y se lo llevaron, como digo, al Museo de Bagdad. Una vez allí, muchos años después, comenzaron los trabajos para estudiar uno a uno los ejemplares fósiles. En ese bloque encontraron cinco, o huesos pertenecientes a cinco individuos diferentes. Dos de ellos se identificaron con mujeres, uno como un varón y otro como un niño. Uno de esos dos cuerpos de mujeres se pensaba que pertenecían a dos, pero en cualquier caso, entre cuatro y cinco ejemplares había representados en ese bloque de sedimentos. Como decía, esto ya fue un hito importante, pero se dio un paso más. Soléqui tomó muestras del sedimento que rodeaba el cuerpo Sanidar IV y se las envió a una palinóloga francesa para que hiciera un estudio de los pólenes o de los restos que había en ese sedimento. Y efectivamente encontró una concentración más alta de lo normal, en proporción con el resto de los sedimentos de la excavación, de pólenes. Como digo, una concentración de pólenes elevada en un punto concreto que era ese enterramiento de Sanidar IV. Y digo enterramiento porque lo que interpretaron los investigadores es que se trataba de una ofrenda floral en una tumba. Un cuerpo en situación articulada, tumbado o puesto en posición fetal y rodeado de flores. Os podéis imaginar que rápidamente saltaron los... La noticia saltó a los medios de comunicación y se le llamó, y hoy todavía se le llama, como el enterramiento de las flores o la tumba de las flores. Os podéis imaginar que no todo el mundo estaba de acuerdo con esta interpretación y rápidamente se encendió un debate. Punto de partida de este debate era que se pensaba en aquella época que los neandertales no tenían la capacidad simbólica, la capacidad de tener comportamientos complejos por parte de estos especímenes neandertales. Entonces, entendían que Homo sapiens era el único capaz de realizar el arte rupestre, comportamientos ritualizados como pudiera ser un enterramiento, etcétera, etcétera. Entonces, el enlazar la existencia de varios cuerpos en una misma zona de la cueva, superpuestos uno encima de otros, y uno de ellos con aparentemente una ofrenda floral rápidamente llevó a Solecki a insistir en que estábamos ante el primer ritual de enterramiento que se había podido constatar. Como digo, la controversia saltó a la palestra, muchos investigadores plantearon que lo que se había hecho es interpretar indebidamente los resultados, algunos dijeron que esas flores o esos pólenes habían podido llegar por medios naturales, es decir, por bien, por roedores o por otras circunstancias, o incluso se llegó a argumentar que los propios trabajadores de la excavación habían llevado esos pólenes en sus botas al subir y bajar la pendiente que había desde el campamento base hasta la cueva de Shanidar. Raal Solecki no pudo continuar sus trabajos en esta cueva, ya que los problemas políticos en Irak impidieron que los arqueólogos se desplazaran hacia allí. Por lo tanto, Raal Solecki terminó sus trabajos en 1960 y desde entonces, pese a que intentó volver en más ocasiones allí, no lo consiguió. Por lo tanto, la primera parte de esta historia termina con este descubrimiento, nueve fósiles neandertales en una cueva, varios de ellos en posición anatómica, en un mismo lugar y un posible ritual de enterramiento. En 2011 comienza la segunda parte de esta historia y es que en ese momento el gobierno del Kurdistán, de la parte kurda de Irak, encarga a un arqueólogo británico que retome los trabajos en Shanidar. Evidentemente aquí hay una consideración política para los kurdos. Esta cueva, este yacimiento y los fósiles que allí se recuperaron, constituyen un tesoro nacional. Entonces, vieron que era importante continuar los trabajos y hacerlo, obviamente, con las técnicas modernas de investigación. Berker aceptó inmediatamente, no sólo por lo que suponía volver a esta cueva, sino por la oportunidad de terminar un trabajo que se había quedado un poco a medias por, como decíamos, las revueltas y los problemas políticos que hubo en los años 60 y siguientes y por retomarlo de forma que se pudiera extraer la máxima información gracias a las nuevas técnicas de investigación arqueológica. Se comenzaron los trabajos, los preparativos para ir a la cueva y debéis tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de 2011. En 2011, las tropas estadounidenses que estaban en Irak empiezan su retirada y comienza la insurgencia iraquí a cometer los actos de violencia que todos hemos conocido y que aún hoy se vienen reproduciendo de forma esporádica. Pese a todo, como digo, el equipo se desplaza a Irak y comienza su trabajo en 2014. Sin embargo, sólo un par de días después, un par de días después de llegar allí, se tienen que marchar rápidamente porque el ISIS, la insurgencia iraquí, el grupo terrorista, amenaza su estancia en el territorio. Entonces, evidentemente, se marchan de allí rápidamente esperando mejores tiempos para continuar los trabajos. Lo que se planteaba, el objetivo que se planteaba este nuevo equipo de investigadores era básicamente retomar el trabajo donde lo había dejado Solecki, pero realizando una limpieza de la trinchera que se estaba excavando, llevaba muchísimo tiempo abandonada, e intentar obtener muestras de las zonas donde se habían recuperado los fósiles para datarlos, para establecer el contexto paleoclimático de la cueva en el momento en el que los cuerpos quedaron allí y, en definitiva, establecer una base firme para continuar la investigación y ampliar en un futuro la excavación. Cuando estaban haciendo este trabajo, mientras estaban limpiando los sedimentos para realizar estas tomas de muestras, encontraron una serie de huesos que salían de la pared vertical de la trinchera. Se trataba de una costilla, un homóplato... En fin, vieron huesos que salían. Entonces, la decisión que tomaron fue parar en ese momento la excavación y al año siguiente, a la siguiente temporada, lo que harían es reducir los sedimentos, es decir, empezar a excavar desde el nivel superior y ir reduciendo y bajando hacia abajo para llegar al nivel donde se encontraban esos huesos. Su objetivo, por lo tanto, como en cualquier otra excavación arqueológica, es ir profundizando en la capa de sedimentos estratigráficos para llegar al nivel donde estaban esos huesos. Lo hicieron así, el trabajo fue complicado, tuvieron que reterar mucho material y, finalmente, llegaron, como digo, al nivel donde estaban esos huesos y la sorpresa fue mayúscula porque lo que encontraron fue un cráneo muy completo, totalmente fragmentado, es decir, había sido completamente espachurrado por la cantidad de sedimentos que tenía en la parte superior, pero estaban los huesos no solo del cráneo, sino que llegaba casi hasta la cintura. Había vértebras, estaban los hombros, es decir, tenían casi medio cuerpo completo de un neandertal. La zona donde encontraron estos huesos estaba justamente lindante con el bloque de sedimentos que Solec y su equipo se habían llevado de la cueva en los años 50, o sea, de la década de los 50 del siglo pasado. Por lo tanto, era probable que estos huesos nuevos que se han bautizado como Shanidar Z pertenezcan a algunos de los neandertales que ya fueron recuperados con anterioridad. Ha sido un trabajo muy complicado, los huesos estaban, para que os hagáis una idea, tenían la consistencia de una galleta mojada, es decir, el más mínimo roce los destruía. Así que, como digo, ha sido un trabajo tedioso de barnizarlos con un solidificante, una sustancia química que lo que hace es que otorga rigidez a los huesos para permitir su extracción y traslado al laboratorio. Y estos trabajos no quedan solo ahí, no han quedado solamente en extraer estos fósiles para su estudio, sino que, como digo, se han tomado muestras del entorno para llevar a analizar y, en definitiva, lo que pretenden es continuar el trabajo que hizo Solec y tratar de comprobar si efectivamente se puede localizar restos de pólenes por el famoso enterramiento de las flores que había justo al lado, etcétera, etcétera. La verdad es que el trabajo que resta ahora para los científicos es complejo. Y es complejo y las conclusiones que se extraigan de ellos también son complicadas. Tenéis que saber que hablar de tumbas, enterramientos, ritual, etcétera, etcétera, es complicado con estas dataciones, estamos hablando de unos 70.000 años, porque los restos se pueden interpretar de muchas formas. Lo que, en principio, no hay duda es que se trata de un enterramiento o de una deposición intencionada de los cadáveres. O bien porque todos ellos fueron colocados en el mismo lugar en un mismo momento, es decir, habían muerto a la vez y fueron colocados allí a la vez, o porque fueron colocados allí en diferentes etapas, lo que también implicaría que los neandertales tenían un tipo de memoria grupal, una memoria colectiva, de donde depositar a sus cadáveres. Además, hay que ser conscientes de que en el momento en el que se produjo esa deposición de los cuerpos, los neandertales estaban viviendo allí en la cueva. Por lo tanto, el hecho de enterrar esos cuerpos puede obedecer una mera cuestión práctica. Nadie quiere estar viviendo en un lugar con un cuerpo descomponiéndose al lado. En cualquiera de los casos, las conclusiones de este trabajo que se limitan por ahora a describir los trabajos que se han llevado a cabo y a anunciar el descubrimiento de este cráneo o esta mitad superior del cuerpo casi completa, se quedan ahí. Lo que veremos a continuación en sucesivas campañas de excavación son los nuevos artículos que se publiquen dando cuenta de los hallazgos relativos, como digo, a la datación, al clima, al contexto de la cueva y, por supuesto, si hay o no más pistas que permitan determinar si realmente estamos ante un enterramiento o no. En cualquier caso, ya digo, para mí una de las cosas más importantes y que ya han anunciado los investigadores es que se ha encontrado el hueso petroso del oído y esto tiene su importancia porque este hueso es uno de los más densos del cuerpo humano y en él hay muchas probabilidades de encontrar ADN viable para su análisis. Por lo tanto, si los resultados son favorables puede que consigamos secuenciar el ADN de este Shanidar Z lo que nos permitirá comprender mucho mejor cuál ha sido la evolución de esta especie y ponerlo en contraste con el resto de ADN antiguo con el que ahora mismo contamos que, como sabéis, avanza casi casi cada semana y está siendo una herramienta fundamental para comprender nuestro pasado. En fin, no os aburro más. Espero que os haya interesado. tenéis, como digo, toda la información en el blog con más detalles y el acceso a los artículos que se han ido publicando. Así que nada, espero que lo compartáis. Quedaos en casa hasta que pase la crisis sanitaria y nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!